Entonces también compro algo para picar, ¿no? Sí. ¿Viste los beneficios que tiene ICBC comprando online en Super? ¿No tenés ganas de agregar al pedido esas almendras que te gustan? Sí. ¿Para qué te agrando la letra? Ahorra hasta 30% en Super todas las semanas con tus tarjetas ICBC. Hay un sí para tus ganas de tener grandes beneficios. Hacete cliente ICBC 100% online escaneando este QR. ¿ICBC? Sí.